Y para mí es una crítica que es también bastante interesante, porque es una crítica contra el egoísmo. No ya solo malversar, sino aquellos que miran por su interés, sobre todo el económico, y les da igual por encima de quién pasen, incluso sus propias familias. Hoy quiero hacer una videoreseña para ver si gusta, y si gusta quiero iniciar una serie que haré cada poco tiempo sobre literatura soviética. Entonces hoy vamos a reseñar a un verdadero vieja escuela, Katayev, Los Malversadores. Es una novela satírica publicada en los años de Stalin, para cuando la gente dice no, es que allí no se podía ni hacer un chiste, te fusilaban al amanecer. Bueno, pues en Los Malversadores Katayev dice muchas cosas, y describe muchas historias con mujeres, con alcohol, haciendo crítica obviamente, pero es una sátira en toda regla. Toda esa gente que dice que prácticamente era una sociedad en blanco y negro, donde la gente odiaba vivir, y bueno, pues eso hace agua por todas partes, y según se van conociendo más fuentes y más testimonios, pues cada vez más. Bueno, Katayev fue un escritor premiado además, tuvo el premio Stalin, que era el más prestigioso de la época, por el hijo del regimiento. Fue un escritor bastante prolífico, y bueno, este libro me lo regaló un miembro de la comunidad, Kidman. Estoy muy agradecido de que me lo haya pasado, es un libro que se lee bastante rápido, es un libro ameno, es un libro también muy descriptivo, una cosa no quita la otra, tiene mucho detalle, ¿no?, de cómo era la sociedad rusa de la época. Y bueno, hay dos, que son un poco complicados de leer los nombres, hay dos protagonistas clave de una empresa rusa, es una crítica también a la vuelta a como antiguas cosas que se hacían mal en el capitalismo, debido a la NEP. Entonces, una crítica también a que la, bueno, la NEP se acabó con los planes quinquenales, con el primer plan quinquenal, aunque oficialmente no lo hacen hasta después, pero aquí lo que critica es precisamente que en ciertos rasgos como de vuelta a, bueno, concepciones o formas de actuar capitalistas. Entonces, una crítica en toda regla. Y son estos dos empleados, uno es como el administrador, por decirlo así, y el otro es el contable, o el cajero, por así decirlo. No, es el cajero más bien, más que contable diría yo. Y son, bueno, pues Vanetska, que es el cajero, y tengo por aquí a Filip, aquí está, Filip Stepanovich, que son nombres un poco complicados, ¿eh? Para, que es como, es un hombre más mayor, el cajero es un poco más joven, bueno, bastante más joven. Y, bueno, la historia va de que van a recoger un dinero y empiezan a narrar que hay mucha gente que se fuga y se dedica a malversar y a gastarse el dinero de los empleados. Entonces, bueno, estos dos van a por el dinero, hay otro empleado que va y les dice, oye, dame el dinero porque tiene toda la pinta de que os vais a fugar. Y al final, pues, emborrachan a más no poder y ya, pues, una cosa lleva a la otra y acaban en un tren yendo hacia Leningrado con una mujer que se ha bajado, o sea, que se acaba de bajar, que está como casada con uno y otra mujer, que es la que estaba como con Filip, que lo que quiere es robarle es el dinero, ¿no? Son prostitutas y, bueno, mujeres que se dedican a sacar, no solo eso, sino a sacar dinero a malversadores como estos. Y ahí empieza como la historia, ¿no? Cuando se despierten, dicen, ¿dónde estamos? Y están en un tren a Leningrado, ahí es donde empieza la cosa de verdad. Y ahí es donde empiezan como a gastar el dinero, empiezan a gastar el dinero hasta que llega un momento en que, bueno, pues os podéis imaginar, no quiero hacerme spoilers, pero que este tipo de actuaciones ni listas, pues, nunca acaban bien y es como una aventura que van viviendo por un lado y por el otro, siempre borrachos como cubas y habiendo un montón de gente que se quiere aprovechar de ellos, ¿no? Desde un vendedor de postales y sellos, a mujeres de todo tipo, a artistas, todos los estafadores que se les puede ocurrir que había en esa época en Rusia, ahí están, ahí están listos para quitarles el dinero a estos dos, vamos a decir, aventureros entre comillas, pero que aunque sea una aventura, no son gente que podamos decir o mitificar, o sea, son para mí lo peor que puede haber en la sociedad, precisamente gente que se dedica a despilfarrar lo que no es suyo, que va a ser una sociedad socialista, ¿no? Que aspira a otras cosas. Y critica que este tipo de gente existía y que se reprodujo, que había mucha gente, no mucha gente de millones, pero sí que había gente y que era común que se dieran casos de este tipo de malversaciones, de gente que quería volver a lo que había antes de la implantación del socialismo, ¿no? Entonces, como esa lucha que, bueno, en esos años se dio allí y que acabó, precisamente, cuando cumplió su objetivo económico con la ANEV. He tenido que buscar alguna palabra de cosas rusas, y eso que, bueno, yo tengo un conocimiento bastante amplio por mis ideas y por mi propia curiosidad de lo que es la cultura rusa, pero hay cosas que he tenido incluso que buscar. Describe muy bien el campo, describe muy bien los transportes, que no quiero hacer mucho spoiler, pero la verdad es que, bueno, aprendes bastante, aprendes bastante con la lectura de este libro. Son apenas 200 hojas, 192 en la edición que tengo yo, y yo me lo he leído en dos días porque no he tenido mucho tiempo, si no me lo hubiera leído antes. De verdad que lo recomiendo encarecidamente, y creo que el próximo libro de literatura soviética que voy a reseñar es uno de cuentos, bueno, tengo dos compendios de cuentos, pues yo creo que los reseñaré los dos. Uno es de la Gran Guerra, patria, es decir, de la Segunda Guerra Mundial, y el otro creo que es de, bueno, es de la construcción, no creo, es de la construcción del socialismo. Entonces, yo creo que me los releeré, porque de hecho reseñados tengo algunos ya, en reseña escrita, y los vídeos reseñaré. Si gusta, si veo que no gusta, pues seguiré con mis cosas de ciencia ficción y contra la cancelación política y de fantasía, y ya está. Pero yo creo que es una buena forma de ampliar temáticas y además cosas que mucha gente me ha pedido. Así que, bueno, desde aquí quiero dar las gracias a Kimmel por habermelo mandado, porque, bueno, me ha hecho dar el paso para hacerlo. Así que en ese sentido, pues, muy agradecido por mandarme el libro, y he disfrutado mucho de ello. Así que, bueno, espero que os haya gustado esta videoreseña. No me quiero meter mucho más en la historia, porque es que si no, os voy a hacer spoiler. La gente dirá, ya has hecho un poco. Nada, no he hecho nada. Créedme que no he hecho nada. Lo podéis leer perfectamente y os puede sorprender o no, porque para mí es una historia que desde el principio, desde que empecé a leerla, yo ya pensaba claramente cómo iba a acabar, y efectivamente acababa como yo pensaba, que no lo voy a decir. Bueno, de hecho, acaba de una forma más liviana de la que yo pensaba. Yo pensaba que iba a pasar algo más, pero bueno. Y también me gusta una crítica que hace de que ese tipo de gente, ¿no?, que quiere ser una vividora, los que más sufren siempre, es la gente que les quiere y que está en su entorno, alrededor de ellos. En este caso, por ejemplo, la familia de Filip. Y, bueno, es una cosa que también me ha gustado, porque pasa al principio, cuando llegan como borrachos el primer día, y demás a la casa, y pasa, porque claro, ellos luego tienen todas sus desventuras, y pasa al final, cuando llegan las consecuencias, ¿no?, de sus fachorías, porque es que es así. Creo que esa crítica de cómo afecta a lo que les rodea, y lo poquito que les importa a la gente que tienen alrededor, sin embargo, ellos sí, sí son importantes para esas personas, y para mí es una crítica que es también bastante interesante, porque es una crítica contra el egoísmo. Contra el egoísmo de, bueno, de esta gente que defiende, no ya solo malversar, porque yo veo la crítica más allá, sino aquellos que miran por su interés, sobre todo el económico, y les da igual por encima de quién pasen, incluso sus propias familias. Entonces, bueno, eso me parece también algo bastante, bueno, interesante y enriquecedor. Bueno, no os quiero tampoco aburrir, porque la idea es que esto os llame la atención y que lo queréis leer. Este libro está en PDF en internet, o sea que lo podéis conseguir por ahí también. Espero que os guste que él haya empezado a dar a la literatura soviética, y si no, pues ya lo veré por los comentarios, las visitas y los me gustas. Así que apoyad esta nueva, futura sección. Un abrazo a todos, y dentro de poco volver a subir vídeo.